¡Sorprendido a usted! ¿Cómo es un exilio de la juventud catás? Insistiré que la llave es el alejamiento del escárdeno, separación de los rumbosos, técnica del daño genuible y del que disiente su generación. La angustia se apodera de la noche, pues el débil con su vicio, no deseo un paso en falso porque hasta tu propia sombra te tumbará para el precipicio. Solo ten cuidado con la tentación, si dejas que te hable al oído, pondrá el olvido en lo vivido. Su amiga pálida comenzará a tomar posesión, el bata le dice al encendedor que guarde discreción, pero el humo habla por ti solo y pipa tiene su propia versión. Fuegos queman lentamente los recuerdos felices ahogando el desahogo del interior. Y otros coquetes son cópices del rumor. Botellas rotas dicen que los espíritus vagabundos rondan por cualquier sector. Rondan por cualquier sector, rondan por cualquier sector. Entre conflictos, grabándolo entre gritos, no se preocupe si su hijo anda con todos estos drogadictos. Vicio que necesito, cayó el manto a las siete y se arman esos mixtos. Madre perdón, si me ves en la prisión, vas a ir a visitarme y yo estoy en un panteón. Ya no hay pa' la fusión, cayen drogadicción, por olvidar recuerdos que se mueren dentro de mi corazón. Ya no hay pa' la fusión, cayen drogadicción. Episodios sombríos, pocos relatos, ratos, pocos reflexivos, pero adoloridos. Ánimos resquebrajados, agobios del pasado. Yo no bailo, pero el diablo me bailó de noche y así fui tentado el pecado. Cae al abismo creyendo volar. Me dio alas que sabía su calor iba a quemar. Hoy no todo es como parece, todo se vence. Alguna vigencia tiene todo lo que más nos mueve. Me conmueve sentir pesadas cadenas, por ende de no encontrarme. Será ahora lo que antes nunca quise. De dar mil giros y acabar en el lugar de siempre. Busqué el bien, pero lo malo se me hizo costumbre. Sin más preámbulos, seres noctámbulos, deambulan entre obstáculos, cercanos, marcado a lo estipulado. Alectoro sentimiento, aferrado a las circunstancias, ansias, falacias de placeres intensos. Expuesto, supuesto, beneficio, efímero, condicionando placeres. Gusto disgusto, extinto al final, de sabor amargo, letargo que me embarga. Sin embargo, cargo lo necesario, justificando mis males. La vida imperfecta de este cera, su paso por el planeta experimenta. Forma irrusorias de contemplar sus días, intransigente paradoja. De una seguridad insegura, justicia injusta, muda. Cuando el dinero sobrepasa sus límites y todos callan, fallan de manera bruta. Astuta forma de anestesiarnos, poemias, noches y mi letargo. Eso es Dios. Esa es justicia. De donde los maldecidos ya no pueden gozar. Fruto para el mendigo. Que viejo se hizo. Ardor para el vil. Eterno y conmensurado por los actos que me adolecieron. Ese es Dios. Y su bendición a los que salvó del tumor. Hijo de perra. No velas por pista nueva, no de esperanza. Por tu chico varal. No velas por pista nueva, no de esperanza. Puedo verla, no de esperanza. No velas por pista nueva, no de esperanza.